¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Y volvemos a un nuevo video de Copa Chapiñón de Mario. En este episodio vamos a hacer la Copa Chapiñón, la carrera A, del 100, de la categoría 100. Primera carrera, vamos a ver. Aquí se desbloquearán más cars y más personajes. O que ya terminaré los extras para conseguir ya los otros personajes. ¿Qué de tiempo hace que no juego al Mario Kart? Digo que de tiempo porque hace una semana. O si no... ¡Oh! ¡Oh! Segunda posición. Bien. Bueno, no pasa nada. O sea, a mí no me importa que me adelantes. Lo importante es quedar primero. Para mí, ¿eh? Pero bueno. Eh, la moto es más fácil para si quieres hacer los derrapes, ¿eh? En cambio, el kart tarda un poquillo más. Si quieres hacer el derrapes más... Bueno, así va. Bueno. Bueno, vamos a ver. Última vuelta. Acá menos tiempo que son mucho más rápidos. Bingo, bingo, bingo. ¡Bingo, bingo! Un cambio aquí... Un cambio aquí... ¡Perdad! Paso menos el final. ¿Cómo me va a quedar? Bien, 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 bien! ¡Perdad! Bueno, a ver el final. Y bueno amigos, nos quedamos en el próximo episodio de la Copa Champiñón, la Carrera B. Nos vemos en el próximo episodio de la guía, hasta otra vez.